¡Suscríbete al canal! Vamos a jugarlo, a ver qué tal, si os gusta alguno de vosotros Pues lo tendréis en la descripción, en las Steam Si lo queréis comprar Está completamente en español, lo cual se agradece Y tiene cooperativo local, ojito, eh Juegos de cooperativo local, muy pocos últimamente Una partida A ver qué tal El estadio vale de los furros Porque creo que eres un gato, si no me equivoco Creo que es un mundo lleno de animales Todos peludos Como le gustan a los buenos furros Eh, ¿la silla? Ojo Link, el furro Se escucha muy bajito, ¿no? He bajado bastante el volumen porque estaba a tope Me hace mucha gracia los furros, tío Que bonito Y aquí empieza nuestra aventura, ¿no? Eh Que tendrá toque de aventura y de Misión principal Tendrá un argumento sólido Porque los héroes no están disponibles Si es un muerto que han ganado ¿Qué es la causa de este poder misterioso? ¿Canoidera nunca serán verdad? ¿Canoidera? ¿Se me escucha? ¿Tengo audio? Correcto Pero era accidental de patitas Habíamos estado buscando la mar de horas Y todavía no hemos sido capaces de encontrar el pueblo Estoy tan cansadito ¿Estás seguro que la comandante azul no os dio la dirección correcta? Empiezo a tener mis duditas ¿Qué hicimos mal para que nos enviara tan lejos de la capital, eh? ¡Caramelos! Me estoy sintiendo mal, eh Vale, podemos rodar Menú, tenemos un poquito de leche Leche fresca rica de nutrientes que generalmente sostiene animales Generalmente Respecto al artículo, nuestra vitalidad por 8 puntos Incrementar la velocidad de movimiento por 15% Podemos tener equipamiento, eh Cuidado Objetos anclados, misión Objetos de la misión, misiones cumplidas Atributos, eh, ¿podemos subir de nivel? Tócate la polla, ¿no? Empuje rápido Y poco más Atacar en la X ¿Podemos jugar con mando? ¡Correcto! Pues mucho mejor, ¿no? Pues jugar con mando, tío, mucho mejor ¿Eso qué es? ¿Un punto guardado? ¿Guardar punto de control? Vale Ahí no puedo entrar ¡Cruasán! Un hojaldre de forma media En forma de aluna Con trisos sabor a mantequilla Categoría consumible Recuperar 10 de vida ¡Ojo! ¡Ay, qué guapo! Pues vamos por aquí, ¿no? ¡Hostias! El mapa Coño, pues es grande, ¿no? Coño, pues es grande esto ¿A dónde ha ido el chiquitín? Aquí El de los caramelos Según el mapa Dios, tengo los cables aquí El pueblo debería estar cerca, ¿verdad? Por cierto Deambular por lugares conocidos es bastante peligroso ¿No crees? Caramelos Deberemos prepararnos para cualquier cosa Ya sabes, por si algunos monstruos deciden Se deciden atendernos una emboscada ¡Cáspitas! Sin embargo, espero que eso no suceda Deberías equipar tu arma Antes de continuar ¡Corcholis! Me da una espada Vale Para ataque 20 Una espada sencilla Perfecta para principiantes ¿Todo listo? Entonces vamos a... Vamos que nos vamos Estrellitas fugaces Pradera río arriba ¿Qué está pasando? Unos pegajosos están acorralando a alguien Recórcholis No suelen ser tan agresivos con las personas Caramelos Pobre chiquilla ¿Qué hacemos? ¿Qué hago? ¿Qué quiere decir con quien lo sabe? El combate El combate azul siempre nos decía Sobre cómo ayudar a las personas ¿Qué? Vale Let's go Let's do this Hostia Se ha calentado Tus papis nunca te dijeron Que fuera amable con los demás Especialmente con los ancianos y los niños Si quieres a alguien con quien entrenar Vétete con alguien fuertote Como nosotros Ya Está más fuertor que el vinagre Por eso tendrás que descubrirlo tú mismo Ahí vienen Prepárate Ah Lol Voy a dodges ¿No? Tengo habilidad y todo Tengo habilidades especiales y todo Uff Ni una gota ¿Estás bien? Qué pasada Nunca había visto a nadie luchar así Porque hemos estado entrenando durante años De todas formas ¿Verdad que sí? Mi órgan Mi órgan Gracias amables viajeros No vivo los de aquí Ven, te voy a mostrar el camino Ven a mi casa Quiero que duermas conmigo El pueblo furro Digo yo La gente que le gustan estos rollos De furros y tal Se hacen tremendas pajas ¿No? Como estos juegos En plan Le ven la pata al conejo Y como ¿No? Mira Pop Village Villa patita Villa patitas Abuelito Abuelito Porque su abuelo es una cabra O un carrero Y él es un conejo Bueno, ella Mi querida niña Gracias a Dios Me preocupaba que pudieras meterte en problemas Estaba en problemitas Lo siento Lo siento abuelito Había una abuelita libre Acerca del río Que quería atrapar Luego terminó topándome Con unos monstruos Que estaban de mala baba Tiene tanto miedo Ellos me ayudaron Bla 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 Gracias viajeros La próxima vez que deberías ser más consciente De tu entorno Hija mía Bueno, eso de que te es tu hija Ayudar a mi nieta Espero que nos cause más problemas Bienvenidos a Villa patita Soy olivio El jefe de la aldea Villa patita Excelentín Hemos estado horas buscando este lugar Soy macarrón Y me acompañan Mi organ Bonwhiskers Vale, el nombre me gusta Mi organ Bonwhiskers Si tengo un gato Un día lo llamaré así Mi organ Bonwhisker Muero un montón Muero un montón Mi organ Bonwhisper Me gusta Nuestro comandante Nos envió aquí Desde recibí la noticia Que los monstruos Cercanos Estaban usando disturbios Soldado de la ciudad capital Gracias a Dios Que finalmente estéis aquí Así es Hemos tenido problemas Con los monstruos afuera Son más agresivos Necesitamos buscar ayuda No se preocupen Nosotros nos encargamos Muchas gracias Se hace tarde Está bien No sé qué ¿Eres familiar de Pine? Por supuestito Es el abuelo de mi organ Es una pena No pudiéramos visitarlo Cuando todavía está cerca Nos quedaremos con su casa Por la cara Payne Thunderbird Fue uno de los hombres más amables Que he conocido Bueno hombre O sea que le gustaría que os quedase Después de todos sus parientes Acompáñenme Le voy a mostrar el camino De su antigua casa Bueno Iré si quiero ¿No? Con un carnero De satán Granja de Thunderbird Parecen mal estado Desde el B exterior Pero es bastante espacioso Y cómodo en su interior Espero que disfruten Esto está hacia aquí Si para que hay una cama Será perfecta Gracias por hacernos aquí Debes estar cansado Descansa Nos vemos mañana Buenas noches Nochitas Buenas noches macarrón Buenas noches mi organ ¿Nuestra granja? Por fin llegamos Echamos una cestecita Me doy los pies Caramelos Caja de venta Ah no Yo no quiero vender nada Loco Súper tarde ¿No? A ver la casa Perdón Hogar Día 1 ¿Qué por aquí? Punto de guardado Dormir Cambiar apariencia Gris y blanco Oscuro Eh Calico me gusta Calico es muy bonito ¿Eh? Espérate Que había más Más opciones Dormir Me está gustando el juego Quiero ver un poco más No me gusta mucho La forma en la que habla El puto macarrón Pero Me está gustando Se ve entretenido Vale ¿Ahora qué? ¿Qué pone aquí? Dinero ¿No? Precio de venta Ah claro Aquí tengo que vender cositas Macarones ¿Qué es esto? ¿Cómo recojo las cosas? Cálmate Cálmate Aquí parte con la regla Construir Troncos, piedras, carbón Vale ¿Cuál es la misión tío? Eh ¿Salva a quién? Ah Salva a la niña ¿No? Bueno Al niño Supongo que tengo que ir a buscar mi recompensa ¿No? Granja Villapatitas Todo esto es mi granja Necesito herramientas Estoy gastando maná O algo así Ah Lo recupero ¿Lo veis arriba? Lo recupero Recupero el maná A medida que pego Villapatitas ¿Qué ocurre Tim? ¿Ha ocurrido algo? Los monstruos me persiguen Buenos días a toditos ¿Ha pasado algo? No tienes buena cara Caracoles Buenos días Nuestro prisionado parece estar preocupado por algo Los monstruos me atacan ¿No? Respiro Cuéntanos lo sucedido Estaba Regreso a recoger algunos artículos Llegué a Río Un grupo de orcos Estaba tan asustado Salí corriendo Dejé mi bolsa atrás Vale Tengo que ir a buscarlo ¿No? ¿Eres dispuesto a ayudarlo? Sí Como mencioné Ninguno de los equipos Soldados Combatid Por favor Ayudadme Ayudaremos Un poco Los orcos Sea por el cataclismo Necesitamos determinar la causa Informar al comandante ¿Tengo suministro? Sí, creo que también me queda algo de croissant Comer no repondrá vuestra salud Muchas gracias Por ejemplo, la molestia es mi Cuidado Gracias Espera Espera nuestro regresito ¿Tú quién eres? Caramelo Estoy aburrido Podemos hacer algo divertido más tarde Claro que sí ¿Has casado bien? A ver con los otros aldeanos Vale No tienes llave necesaria Llave de cobre ¿No puedo entrar en tu casa a robar? Tengo otro cofre aquí Patimonedas Doscientas Vámonos Serán de alguien Pero bueno, me da igual Yo he venido aquí a robar también Tienda Semillas de trigo Semillas de col Bulbos de cebolla Completa la misión Enseño agrícola Mira, Erin ¿Vas a luchar contra los monstruos hoy? Un cofre enorme aquí Llave de plata Escucha Mucha risa con los furros Mucha risa con las voces Pero Me está gustando Y no me avergüenza decirlo Me está gustando Quiero ver más Vale, tartas Este vende comida ¿Tú qué vendes? Huevos, leche, harina, aceite Vale Esto es para Un almacén Eso es para comprar cosas Para hacer ciertas Recetas Supongo, ¿no? Hay recursos Estudios por el suelo Pero no puedo recogerlos De ninguna manera, ¿eh? Eso es viaje rápido Seguramente ¿No? Estoy explorando la aldea Chiquitos No tengáis prisa, ¿eh? Rose Vivir con la tita manzana Es difícil Abro por los codos Vamos, no se callan Ni debajo del agua, ¿no? El herrero Con la espada del príncipe Te posees la espada larga Pero me hace falta 15 fichas de orco Trozos de hierro Y patimonedas, ¿eh? Espa sagrada ¿Qué hay por aquí? Ah, por aquí vine Soy retrasado mental, ¿o qué? Así soy Quiero ver Cómo es ¿No puedo sprintar? Bueno, ya el personaje Corre de por sí, ¿no? Ahí va Se han movido Los personajes de sitio, ¿no? Buenas tardes ¿Qué es esto? Pradera Villapatitas La ficha de orco Supongo que me la da Pues cada orco que mate ¿No? ¿Y este cofre? ¿Esto estaba aquí antes? Manzanita Ay, son inofensivos Y yo les mato Porque soy un puto Salvaje Ah, vale Me atacan A ver Entiendo que Lo que me están soltando Moco Vale Vaya bofetón Me he metido ¿No? No da tiempo Hay que dodgear primero Pero el moco este ¿Dónde me lo está dando? Un puñado de líquido verde Que es gelatinoso Lo sueltan Los pegajosos verdes Praderas Praderas río arriba Por aquí vine Por aquí no será Supongo que tendré que volver Luego a mi casa Para dormir y pasar el día Porque si se me hace tarde fuera Los tardío vale Y que me den mayo No sé qué ¿Qué le pasa a este? Moquito Patimonedas ¡Olé! Entrada del bosque ¿Puedo hacerle un stumlock? O sea, pegarle Hasta que el tío No pueda hacer nada Parece que sí ¿Qué cojones son? ¡Ah! Creí que le mataría Antes de que me pegase ¿Puedo entrar aquí? No, a mí no puedo entrar ¿Pero dónde están Los orcos esos, coño? Carbón Por aquí tampoco puedo ir Pues era por el otro lado ¡Sus muertos! Los otros Los muertos tipo planta Vides que parecen No suficientemente fuertes Como para usarse Como cuerda Una roca sedimentaria negra Que se puede usar Para fabricar hierro Y no sé qué Está guapo Está guapo Está gustando Imaginaos A ver, puedo Puedo cultivar cosas ¿Sabes? Y recoger recursos también Pero necesito las herramientas Supongo que toca hacer la quest Y luego más adelante Supongo que se convierte En un Stardew Valley Rey pegajoso Este me mete tremenda paliza ¿No? Vaya, a Dodgers le meto Un crack ¿Cómo me lo equipo? Ordenar, soltar Mantener pulsado para partir ¿Qué hace, Pobo? ¿Pero recógelo otra vez? Vale Usar, atajo Vale Hostia, qué fuerte es Ni de coña, ¿no? ¡Lol! Vale No me mata Va a llevar su tiempo, chavales Pero le mato, ¿eh? 20 20 20 20 Coño Es que en medio de la animación De ataque esa De la habilidad, no puedo ya ¿Qué me soltará este, tío? Espero que me dé tiempo ¿Habrá cambios climáticos y de estaciones? Vale, ya bastante ¿Qué haces, popo? ¡Eres tontísimo! Cuando fuerzas las cosas, tío Es mejor hacer las cosas sobre seguro, ¿eh? Cada vez me da menos margen de ataque, ¿no, el tío? ¿Qué haces? ¿Cómo fallas así? ¿Qué haces, popo? ¿Qué haces, popo? Categoría consumible, perfecto, restaurar vitalidad por 50 puntos ¿Ya está? ¿Es para un logro y para que me dé una fruta? ¿Me acabo de tirar 3 minutos de reloj Matando un tío? ¿Para que me dé eso? No sé, mínimo tenía que haberme dado una hipoteca ¡Hostias! Bueno, cuando quieras le pegas, ¿eh? Toma, tontito ¡Ah, que puedes fijar objetivos! No lo sabía Trozo de hierro No sabía que podías fijar objetivos Eh, hay un cofre, ¿no? Sí Otimonedas Tu, 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 tu Esto iría, esto era para acá abajo Lo que tardas mucho, ¿no? En ser productivo en este juego Coge Hermano Bolsitas Manzanitas, gracias La una de la mañana ¿No hay una forma de volver al pueblo rápido? No puedo, ¿no? A ver Navegar, alejar, no Pues habría estado bien una forma de volver al pueblo rápido, ¿no? Os lo explico que... Os lo explico que... Aguantazo Como suena, ¿no? ¿No? Te cruzó la puta cara Pum Un cofre ahí Altimoneda ¿Esto qué era? Vale, ¿esto qué es? Ah, esto era el punto de control Es verdad Es feo al abrir Sí Ese era el punto de control para guardar la partida ¡Eh! Un subat Pomposo, se llama Una manzana y una levulsión Claro, habrá enemigos diferentes también de noche ¿Qué haces, bobo? Aguantazo, me ha dado Hay enemigos también de noche Enemigos distintos Tres y pico de la mañana No habrá nadie aquí fuera, ¿no? A esta hora ¿Kiki? ¿Necesitas algo de mí? No sé, vete a dormir, ¿no? ¿Qué haces aquí de noche, Kiki? A las tres y media de la mañana, Kiki ¿Qué estás haciendo? No estarás traficando con drogas ¿No serás una delincuente? Kiki A dormir Hostios, métetele por mecho Qué bonito Qué bonito el furrito Me gusta mucho ¿Cómo se llamaba? No sé qué Bond Whiskers, ¿no? Vamos a ver ¿Puedo vender cosas? O sea, puedo hacer Por ejemplo, mocos Quizá me lo pidan enemigos, ¿eh? Enemigos Igual me lo pidan cosas Precio de venta total 195 Nah, eran por culo Voy a quedármelo Por si es algún material ¿Sabes? Por si me vale para algo Y ese pedazo de De rol que acabo de hacer Quizá me lo piden, tío Para algo Villapatita ¿Dónde estaba el tipo de la quest? ¿Eras tú? ¿Qué es esto? Esfera ciclónica Ciclónica Hablar, tienda Ah, mi bolsa Arranca la aventura El sabio Albi Podría saber algo Sobre los hogos Pero ¿Cómo consigo las herramientas? Para poder plantar Y trabajar Ah, mira Ah, pero me hace falta Las hachas de bronce Arco y todo Entra del bosque Yo ya estuve allí A ver Pradero occidental Punto de control A ver Vamos a ver A A completar esta quest Y lo dejamos, ¿vale? Me da mucha pena No haber podido Ver la profundidad del juego La plantación Y todo esto, tío ¿Sabes? Me gustaría poder ver Eso Pero ¿Cuántos recados Más voy a tener que hacer? Ah, tengo que volver atrás ¿No? El concepto aventura Y PVE No está mal, ¿eh? O sea Está bien Es divertido Es solo que quería ver Ya tema de la agricultura Y demás Que podía craftear Todas estas cosas Aunque supongo Que lo que puedas craftear A ver Entiendo que el juego Es full historia PVE ¿Veis? Por todo lo que hay aquí Tendrás que ir a ciertas zonas Y me imagino que Habrá voces también Y la profundidad del juego Creo que más allá De la agricultura y demás Es el PVE Y los materiales Que puedas conseguir Son para conseguir Las armas, ¿sabes? Craftearte los tablones El acero El hierro Supongo que todo eso Es para las armas Armas y equipamiento Perdona Un oso polar Aquí en el bosque ¿Quién eres? Pero no te molestes Estamos aquí Para enterarte un paquete No sé de qué hablas Largo ¿Para qué? Habéis Apresionamientos Dame el paquete De fumados Joder ¿Eres así de por siempre? ¿Sabías? Nos dijeron que sabrías más De lo que los monstruos Están volviendo malos Vale Tus palabritas Somos soldados De la ciudad capital Asignados para proteger La vía patitas De los monstruos No confío en nadie Que digas De la ciudad capital Vete inmediatamente Corta de la cabeza Anda ¿Qué ha pasado? Donde yo sé El imperio gobierna Tanto la ciudad Como el territorio general En cierto modo A veces nuestros comandantes Pueden ser un poco durillos No voy a negarlo Pero lo que hacen Es por el bien de su gente Sois cachorritos Mira Sabion 2 No sé qué habrá pasado Entre el imperio y tú Pero te puedo asegurar Que nuestro propósito Es proteger Prometemos mantener la paz Si descubres que te estamos mintiendo Puedes echarnos de aquí Como la fuerza En la única forma Mía Urgan De lo contrario Nunca confiar en nosotros Que sí Que tenemos que proteger Que tienes que enfiarte de nosotros Que sí Que sí A Pain Thunderboom El abuelo Queremos proteger a todo el mundo Fíate de nosotros Sí, sí Lo sé todo Tómate esto Libro misterioso Ahora fuera Arroba aquí Vale Lo voy a dejar por aquí Chicos Entra del bosque Qué arrogante Hay que llevarle el libro A Timmy Pero lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Insisto Es una pequeña Pena Tío Me esperaba un simulador de granja Más o menos Más o menos como el de ayer Como el de Tottenlamps Pero es un juego PvE Que tiene bastante profundidad Tiene una buena historia Y si sois amantes de todo ello Pues mira Si os gustan los furros Os gusta el PvE Las historias Y un poquito de De sandbox de granjas De gestión de granjas Pues mira Os puede gustar este juego ¿Vale? Quitaría Fables Chicos Lo tenéis en En la descripción Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el siguiente Chaito